No te olvides el olvido que mi vida lleva el beso Que suspiro que en la noche se hace dueño del sentido Y me lleva a contemplar La luz esa que he perdido, la simpleza que reflejas En tus ojos la inocencia, natural flor de la tierra Por vos brilla el corazón De veras de vez en cuando, confundido por la celda Y no creas que el tiempo lleva En su grisa la caricia que quedó sin regalos No te olvides perdido, mi vida lleva el beso Ya no hay valor, sueños se anticipan Y van las preguntas, ando libre por ahí Ando libre y mi canto es natural suena en mis manos La madera que acompaña, que enamora y que se guarda La canción para el después La canción que llevo dentro, la que juega con la luna Y desnueva los sentidos, añorando los suspiros Que mi alma guarda De veras de vez en cuando, confundido por la celda En los brazos de la noche, comprendí que en esta vida La razón no llega Y no te olvides perdido, en mi vida llevo el beso Cantar esta noche el sueño Se anticipan las preguntas, ando libre por ahí